¿Qué tal chicos, chicas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Overwatch 2. Hoy tenemos vídeo del Mid Season Patch. Os voy a contar todas las novedades, el parche de balance, el contenido que llega nuevo hoy mismo. En cuanto estéis viendo este vídeo ya está disponible, así que podéis descargar la actualización, consolas, PC, donde sea. Tenéis también en la barra de tiempo explicado en cada punto lo que voy a tratar. Así, queréis ir a lo que queréis ir, pues podéis ir directamente. Lo primero de todo, tenemos las nuevas skins de Cowboy Bebop, que cuando estoy grabando este vídeo no estoy viendo los precios, pero seguramente serán algo caras, así que os recomiendo muchísimo. En la descripción tenéis en EVA donde podéis comprar monedas de Overwatch baratitas, sobre todo para España salen bastante baratas, pero si sois de Latinoamérica comprobad el precio a ver si os sale a cuenta. Dicho esto, link en la descripción, súper fiable y perfectamente recomendado. Ahora, ¿qué tenemos? Nueva actualización, aparte de las skins de Cowboy Bebop, tenemos un nuevo modo de juego, que es el Hero Mastery Gauntlet. Esto que anunciaron en la BlizzCon, que es básicamente como un Hero Mastery, pero por equipos. Es decir, vamos a poder hacer un grupo con nuestros amigos y podremos hacer una especie de Tower Defense para jugar contra bots de la IA y colaborar entre nosotros para sacar la mejor puntuación. Los equipos son de uno a tres personas, así que juntad dos amigos y ya lo podréis hacer. Tiene desafíos y cositas, estaremos probándolo en directo probablemente y os traeré un vídeo para explicaros mis opiniones sobre esto, porque todavía no lo he probado, simplemente ha llegado, ya está aquí y podéis jugarlo. Esto es totalmente gratis, ¿vale? Hay que decirlo, hay que decir qué cosas son gratis y qué cosas no, porque la colaboración con Cowboy Bebop, excepto la skin de Wrecking Ball, todas las demás son de tienda. Y este modo de juego es totalmente gratis. Sobre el competitivo, ha metido algunas actualizaciones de Quality of Life, es decir, esos cambios que hacen que todo se vea un poquito mejor. Ahora, por ejemplo, cuando pulsemos el tabulador, veremos el rango de la partida, el rango que va desde el menor rango de cada jugador hasta el mayor rango de cada jugador. Y después también veremos un nuevo modificador que se llama The Motion Protection, que es básicamente un aviso para que nos digan que, por ejemplo, lo típico de que estamos a punto de bajar y en esa partida nos han bajado casi al límite. Pues nos va a ser un aviso de que la barra, en verdad, habría ido más para atrás, pero no te bajan de rango todavía porque en la siguiente partida, si la pierdes, esa es la que te va a bajar de rango. Básicamente, cuando veas el de Motion Protection, es que el juego te ha protegido de bajar, pero te está avisando de que si vuelves a perder, vas a bajar de verdad. Poquita cosa más, ahora vamos a comentar los cambios de héroe, que esto es lo más salseante de todo. Tenemos un cambio general a los proyectiles, pero solamente a los proyectiles que viajan en el tiempo, es decir, flechas de Hanzo, shurikens de Genji, kunais de Kiriko... Los proyectiles con una velocidad mayor a 50 metros han reducido su hitbox de 0.1 a 0.075 de base. Esto lo han hecho en concreto para un error que había, por ejemplo con Genji, de que si disparábamos a la barbilla de un personaje, que básicamente eso es cabeza, con las hitbox tan grandes que había, golpeaba antes en el pecho. Entonces no era headshot. Ahora, con este cambio, que parece a priori un nerfeo, es realmente un bufo, porque hace que cuando queramos disparar a la barbilla, pues demos en la cabeza como toca. Esto afecta a héroes como Genji, afecta a héroes como Kiriko, hay que tenerlo en cuenta, pero luego veremos que a Hanzo no le afecta, porque a Hanzo le van a meter un pequeño bufo para revertirle este pequeño nerfeo. Luego tenemos una reducción de la pasiva del rol de DPS del 20% al 15%. Ya sabéis que los DPS cuando aplican daño a cualquier enemigo, le aplican una reducción de sanación, que ese objetivo va a curarse un 20% menos, pues ahora va a ser un 15% menos. Esto lo podemos interpretar como que la sanación de todos los soportes del juego o algunos tanques que se curan a sí mismos, aumenta un 5% cuando le disparan DPS. Veremos cómo afecta en general. En mi opinión, yo creo que esto va a hacer que los tanques aguanten más tiempo. Sobre todo esto es bueno para rangos bajos y medios, donde los tanques no tienen tanta experiencia con coberturas y demás, que pillan muchísimo daño en resumen. Entonces esto va a permitir que los supports les puedan curar más. Y también creo que va a ser beneficioso para todos aquellos supports que sintieran que no estaban curando suficiente, como por ejemplo Mercy. Así que sí, esto es un buff directo a Mercy, básicamente. Después otra actualización que han metido en héroes, es que básicamente ahora en la interfaz, encima de nuestra barra de vida, vamos a ver un indicador de los efectos de estado. Por ejemplo, el anti-heal, eso ya lo veíamos, pero también vamos a ver un indicador de healing amplificada, también lo veíamos, pero ahora también van a introducir uno que es de healing reducida. Es decir, cuando te esté pegando un DPS, vas a ver encima de tu vida que tienes aplicada la pasiva del DPS. Esto es súper útil, sobre todo si eres support, saber que en qué momento puedes curar mejor o peor a ti mismo, a tu compañero o lo que sea. Así que esto va a ser un indicativo bastante bueno para orientarte. Ahora sí, vamos a entrar en los cambios de cada héroe, porque aquí hay bastante chicha. Lo primero que tenemos son los que ya nos habían adelantado, ¿vale? Buff de Doomfist, el Meteor Strike, es decir, la Ultimate, aumenta el daño mínimo, es decir, si no lo cargamos nada, aumenta el daño mínimo de 15 a 50 de daño. Luego tenemos a Mauga, que le modifican dos habilidades, bastante tochito, la verdad. Lo primero es la carga de Mauga, aumenta el daño del pisotón de 45 a 60 puntos de daño. Después también aumenta en el Cardiac Overdrive, es decir, la E, esa habilidad que nos pone ahí on fire y que todo nuestro daño, pues, algo nos curamos a nosotros y a los aliados. Pues bien, han reducido la duración de esa habilidad de 5 a 4 segundos, pero han reducido también el cooldown de 12 a 10 segundos. Y aparte también, cuando la utilicemos, nos aumentará en 100 puntos de vida la pasiva. Es decir, cuando le demos a la E, a esa habilidad, al Cardiac Overdrive, la pasiva empezará a cargarse. La pasiva, que es que Mauga tiene una pasiva que recupera Overheal con los disparos críticos, pues bien, ahora no hace falta que demos esos críticos, sino que ya nos va a cargar esos 100. En resumen, para que no sea tan lioso, cuando le demos a la E, vamos a empezar a cargarnos 100 de Overheal, 100 de Salud Verde. Esto es un buffo muy tocho a la habilidad, porque a pesar de que dure menos, de 5 a 4 segundos, es un buffo muy bueno el que tengas el cooldown de 12 a 10, ¿vale? 10 segundos para ir usando esa habilidad todo el rato, es muy, muy tocho. Y luego ya lo de la vida ya le acaba sumando bastantes beneficios. Así que Mauga va a estar bastante mejorado este mid-season patch. Luego tenemos un buffo a Orisa a su ultimate. Ahora la carga que acumulemos durante los 2,5 primeros segundos se aumenta un 25%. Esto es para que podamos hacer más daño cargando menos tiempo. Ramatra también recibe un buffo, más concretamente a su habilidad del vórtice. Aumenta el daño de 45 puntos de daño en total, que hace sobre el tiempo, a 70 puntos de daño. Y también en esta misma habilidad le han reducido el cooldown de 12 a 11 segundos. Ramatra era un tanque que estaba empezando a dispuntar bastante y este buffo lo va a hacer bastante mejor. Así que tiene pinta de que va a ser una buena season para Ramatra. Luego tenemos el ansiado buffo a Reinhardt, que los Reinhardt estaban sufriendo un montón. Es un buffo, pero tampoco es demasiado. Tiene un buffo en su armadura, de 275 de armadura a 300. Y un buffo también al Fire Strike, de 100 puntos de daño a 120. Con esta cantidad de daño sigue sin matar de un solo golpe a héroes de 250 de vida cuando tiramos el Fire Strike por la ventana de Baptiste, pero algo mejora. Luego tenemos un buffo sorpresa a Roadhog. Y digo sorpresa porque yo pensaba que no lo iban a buffar teniendo en cuenta la reducción de la pasiva de los DPS, porque eso ya es un buffo muy grande para Roadhog, que se basa en curarse. Entonces le han buffado, aparte también la cadena, el gancho, aumenta lo que es la distancia, se reduce, perdón, la distancia a la que atraes a un enemigo, de 4 metros a 3 metros. Es decir, cuando enganchemos a alguien, lo vamos a tener más cerquita. Y más cerquita implica darle más balas, implica hacerle más daño. También han cambiado un poco la habilidad de la trampa, el Pick Pen, esa habilidad que le metieron hace poco. Y lo que hace ahora es que cuando se active, el bupeo que te hacía hacia arriba, se va a reducir un 43%. Es un nerfeo por un lado, porque lo de elevar al enemigo un poco por arriba, hacía que estuviera más vulnerable a que cualquiera le pegara, pero también ahora es un buffo, porque lo vas a tener más cerca para darle en la cabeza. Entonces, es una mejora para todo lo que es el combo de Roadhog, que va a notarse bastante con este parche. De Hanzo también tenemos un pequeño buffo, pero es como si no lo contáramos, básicamente es un pequeño buffo para ignorar el nerfeo a los proyectiles rápidos que habíamos mencionado anteriormente, ¿vale? O sea que, básicamente, Hanzo se queda igual que en el parche anterior. Entonces, este buffo ni lo comentaría ni lo añadiría como buffo realmente. Luego tenemos un buffo a Mei, que le aumenta en el cargador de 120 a 140, y la sanación por segundo cuando se mete en el Cryo Freeze, es decir, en el cubito de hielo, de 50 a 62,5 por segundo. Estará que Mei se pueda curar un poquito más rápido cuando está en el cubito de hielo, y le va a beneficiar mucho. Luego tenemos a Reaper, que recibe un buffo más que merecido en su Ultimate. Yo esto lo había comentado muchísimo que la Ultimate de Reaper estaba siendo ridícula últimamente con el aumento de los Pulse de vida, y es que se ha aumentado de 170 puntos de daño por segundo a 185. Y al mismo tiempo también le han reducido el coste de la Ultimate un 12%, es decir, la vamos a cargar bastante más rápido. Vamos con Sombra, que también recibe un buffo. El coste de la Ultimate se reduce un 8%. Vamos a volver a cargar el EMP un poquito más rápido. El impacto del daño del virus también ha aumentado de 10 a 25 puntos de daño. Y también han cambiado un poco el Translocator, para que ahora cuando lo lancemos, destruya objetos en el aire. Objetos, me refiero a objetos del mapa, por ejemplo, una valla de esas que son destructibles y todo eso. Esto es un Quality of Life, ¿vale? Esto es básicamente para que cuando tú tires el Translocator, no te choques con un globo en el mapa de Blizzard World, por ejemplo, ¿vale? Luego tenemos a Symmetra, que recibe un buffo bastante significativo, y es que le aumentan el daño base del Photon Projector, de su arma. El disparo principal pasa de hacer 60 a 65 puntos de daño, y va a escalar hasta hacer 195 puntos de daño por segundo. Luego también le aumentan la salud del teletransporte, bastante además. Le aumentan 50 de salud y 50 de escudos, es decir, pasa de tener 200 de salud a 300 de salud del teleport. Las torretas también pasan de tener 30 de salud, salud a 50 de salud, y el daño por segundo de cada torreta pasa de 25 a 30. O sea que un buffo bastante considerable a Symmetra. Estaba un poquito pocha, pero esto la mejora bastante. También tenemos un pequeño buff a Torjón, que es en su torreta, pasa de hacer 11 puntos de daño a hacer 13 puntos de daño. La torreta dispara bastante lento, así que este es un buffo un poquito anecdótico, pero bueno, ahí está. Luego tenemos los supports, que vamos a recordar dos cambios que ya mencionaron en el avance. Tenemos la granada biótica de Ana, que aumenta de 60 a 90, tanto para sanación como para daño. Tenemos un nerfeo a Baptiste en su Immortality Field, el único nerfeo de todo el parche, y es que ahora, en vez de conservarte un 25% de la salud de la Immortality, te va a conservar un 20. Esto tiene sentido, porque con el aumento de los pulls de vida, había recibido un buffo indirecto, es decir, salías de la lámpara con más vida, porque es un porcentaje, pues ahora vas a salir con un 20%. Tremendo buffo que le cae a Brigita, y es que su pack de reparación pasa de tener 6 segundos de cooldown a 5 segundos de cooldown por cada pack. Esto multiplicado por 3, son 3 segundos menos de cooldown en su habilidad de curación, está bastante, bastante tochito. Y luego también le han reducido el coste de la Ultimate un 8%, vamos a cargarla un poquito antes. Luego tenemos a Hilari, que ya se había confirmado que le iba a caer un buffo en su arma, y es que tenemos que el disparo principal pasa de tener una recuperación de 0.3 segundos a 0.2. Vamos a disparar más rápido, y también el máximo de carga, el tiempo máximo de carga, se ha reducido de 0.7 a 0.65. Vamos a disparar más rápido, y el tiro cargado se va a cargar antes. No es demasiado, pero es un buffo a tener en cuenta. Y ya, por último, tenemos un buffo a Lifeweaver, que ahora va a poder cargar un disparo de sanación de 70 a 80 puntos de salud, pero también va a tardar de 1 segundo a 1.15 a cargarlo por completo. Básicamente esto nos permite cargar un buffo de sanación un poquito más grande, pero es un buffo anecdótico como tal. También han arreglado un bug interesante, y es que antes la pasiva de los DPS no se aplicaba por las torretas de Symmetra, las torretas de Torjon, el Ritter de Junkrat o el Bob de Ash. Ahora sí va a aplicar la pasiva. Dicho esto, estos son todos los cambios del mid-season patch. Ha quedado un vídeo bastante largo, pero es que hay muchos cambios, muchas cosas de las que hablar. Lo dicho chicos, estaremos en directo también jugando estos cambios, que posiblemente haya drops, así que pasaos por el directo. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo. Un saludo, y hasta la próxima. ¡Adiós!